Bueno, desde la noche anterior se presentó un fuerte aguacero en la ciudad, producto de una onda tropical que viene pasando por el país. Hemos recibido reportes de 17 barrios en los cuales han sufrido afectaciones, siendo la parte más crítica a todo el sector de Pozo 7. La recomendación que le estamos haciendo a la comunidad es que haga limpieza de los caños, que estén atentos a no botar basura entre los caños para que no haya estos rebosamientos de agua y así mismo nosotros poder atender como se está haciendo toda esta semana con el batallón de ingenieros en el sector de Pozo 7. Seguimos adelante atendiendo a la comunidad, los teléfonos de emergencia, estamos haciendo los reportes iniciales, desde la noche anterior el Cuerpo Bombero Voluntario está haciendo atención en el sitio, nosotros estamos atendiendo llamadas a las 24 del día y en el transcurso de esta semana del día estamos atendiendo a las personas y visitando los sitios que han resultado afectados para poderles prestar una atención adecuada. Bueno, invitamos a que todo reporte que vayan a hacer a la línea de emergencia por favor lo hagan vía WhatsApp para tener la trazabilidad y tener los datos exactos para sí mismo cuando vayamos a atender la emergencia poder contactar a la persona que ha sido afectada y llegar directamente al sitio para prestarle la atención requerida. Gracias. 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 Gracias.